Para crear un ambiente de crecimiento saludable, las madres se unieron en una comunidad de educación para padres de familia regalando amor a mamá. Todas las madres desean brindarle a sus hijos comida saludable, los mejores juguetes y educación sobresaliente. Pero aquí se han reunido madres que tienen al deseo de crear en sus hijos una mentalidad sana y un corazón fuerte. La comunidad de madres regalando amor a mamá tienen el interés en la educación del intelecto en sus hijos, estudian y se preparan para ser profesoras del corazón y juntamente educar sobre el intelecto y valores a sus hijos. Regalando amor a mamá, concientizan reconocer que la mamá debe de aprender primero sobre una mentalidad fuerte y cada mes se invitan a especialistas de la educación para padres de familia. En estas actividades disfrutamos de teatros cotidianos, narración musical, acapella, diálogo entre padres y otros programas. Sobre todo se invita al conferencista especializado en educación para todas las madres que tienen dificultad en la crianza de sus hijos. Primero se enseña la manera de cómo tener un corazón feliz y se habla sobre el corazón e intelecto que deben tener los padres. Todo esto trae mucho interés pues presenta la dirección de la correcta educación para los hijos. Regalando amor a mamá desea consolar el corazón de todas las madres, transmitirles un cálido amor y una mentalidad fuerte para que nuestros hijos no sólo en el hogar sino también en la sociedad transmitan esta energía de alegría. ¡Alegría, salió! ¡Alegría, salió! ¡Alegría, salió! Como una promesa eres tú, eres tú, como una mañana de verano, como una sonrisa eres tú, eres tú, así, así, eres tú. Toda mi esperanza eres tú, eres tú, como lluvia fresca en mis manos, como fuerte brisa eres tú, eres tú, así, así, eres tú. Eres tú, eres tú, como una copia de mi fuente, eres tú, el fuego de mi corazón. Eres tú, eres tú, eres tú, el fuego de mi corazón. Como mi poema eres tú, eres tú, como una guitarra en la noche. Todo mi horizonte eres tú, eres tú, así, así, eres tú. Na, 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 na ¿Eres tú el fuego de mi amor? ¿Eres tú como el agua que me prende? ¿Eres tú el fuego de mi amor? ¿Eres tú como el agua que me prende? ¿Eres tú el fuego de mi amor? 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 Hola! ¡Emma! ¡Emma! Hola! ¡Emma! 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 Por más que la cultura y la nacionalidad son diferentes, los padres por tener las mismas dudas de cómo creer a sus hijos se unieron y estamos juntos aquí. Después de casarnos y tener hijos, hay muchas dudas y preocupaciones que tenemos. Es por eso que tenemos muchas dudas. Leemos libros, vemos conferencias y tenemos igual las dudas de si lo estamos haciendo bien o mal. Por eso hemos traído el primer tema de esta academia, que es cómo crear a nuestros hijos siendo mamá por primera vez. ¿Hemos preparado 10 preguntas de cómo, cuánto conocemos nosotros a nuestros hijos? Ahora ustedes podrán escribir las respuestas de las preguntas que vamos a dar. Por favor, si tienen un bolígrafo y un papel en el camino, en el alcance, por favor, prepárenlo. Entonces, ¿están listos? Entonces, ¿están listos? 시작하겠습니다. Entonces, vamos empezar con las preguntas. 1. 1. 1. 2. 3. 3. 3. Escriban tres comidas favoritas de su hijo. 4. La cuarta, la canción favorita de mi hijo es. 5. 내 아이의 친한 친구들의 이름을 적어보세요. 5. Escribir los nombres de los mejores amigos de mi hijo. ¿Ya has escrito? ¿Pueden escribir bien las respuestas? 6. Aunque eran preguntas muy simples, pero pudimos pensar un poco más. 7. Espero que esas preguntas que no pudieron responder, después de la academia, pregunten a sus hijos. 8. Y por no conocer el corazón de nuestros hijos, 9. Puede uno sentir que es difícil la educación infantil. 8. Pero creo que era muy buen tiempo el hecho de poder responder a estas preguntas para conocer un poco más de qué es lo que nuestros hijos les gusta o qué es lo que ellos quisieran escuchar. 8. ¿Cómo les pareció la mañana de hoy? 9. Por el coronavirus, en la mañana de una mamá se hizo mucho más atareada en todos los días. Nosotros hemos preparado un video transmitiendo que explica exactamente cómo es la mañana de una mamá. Vamos a ver cómo es la mañana de una mamá. Juan, ¿ya te levantaste? ¡Ana, levántate! ¡Ya, rápido! ¡Ándale! ¡Levántate! ¡Ana! ¡Ana, siéntate! ¿Qué? ¡Ya! ¡Ah! Coman. ¡Rápido, rápido! ¡Oye! Los voy a cambiar. ¿Ana, ven? Juan, quédate quieto. ¡Ya! ¡Deja de hacer eso! ¡Ya! ¡Vamos, rápido, rápido! ¡Ana, ponte los zapatos! ¡Apúrate! ¡Ya es tarde! ¡Oh! ¡Oh! ¡Pero esto no es todo! ¡Jefe! ¡Ya me voy! Sí. Hoy tiene que entregarme el proyecto. ¿No sabía que mañana hay una reunión general? ¿Eh? ¿Sólo tengo hasta hoy? Ahora mismo haga el proyecto. ¡Prepárelo ahora! ¡Ah! ¡Sí! ¡Está bien! Amor, solo tengo hasta hoy para entregar el anteproyecto. ¿Podrías ir a la escuela por los niños? ¿Qué? ¿Hoy también te toca doble turno? ¡Oh! ¡Oh! ¡Está bien! ¡No te preocupes! ¡Sí, mamá! ¡Ahora los niños están en la guardería! ¿Podrías ir a recogerlos? ¿Qué? ¿Tienes un compromiso? ¡Oh! ¡Está bien! ¡Eh! ¡Jefe! Me dijeron de la guardería que los niños no se sienten bien. Creo que tengo que ir rápido por ellos. Lo siento de verdad. Sí, sí. Váyase. Lo siento, jefe. Con permiso. No es fácil trabajar y criar a los niños. Pero tú solo eres ama de casa. ¿No es más fácil? ¡Uf! Tan solo pensarlo me hace enojar. Pero qué alivio que tus hijos ya están grandes. Por lo menos ya no se hacen pipí en los pantalones. Oye, ¿crees que si son grandes es más fácil? ¡Ay! ¡Si tan solo supieras! ¡Christian! ¡Christian! ¡Levántate! ¡Tienes clases en línea! ¡Levántate! ¡Ay! ¡Levántate! ¡Rápido, rápido! ¡Levántate! ¡Por favor! ¡Hijo, levántate! ¡Por favor! ¡Rápido! ¡Ay! ¡De verdad! ¡Ah! ¡Sí! ¡Sí, maestra! ¡Sí, sí! ¡Ya se va a conectar a las clases! ¡Una disculpa! ¡Oye, Christian! ¡Ya párate! ¡La maestra se comunicó para que te apuraras! ¡Ay! ¡Yo también quiero dormir más! ¡Ay! ¡Esta comida! ¡Ay! ¿Por qué tenemos que comer? ¡Ya terminó tu clase! ¡Mira! ¡Ten! ¡Come! ¿De acuerdo? ¡Ya terminó tu clase! ¡Mira! ¡Ten! ¡Come! ¿De acuerdo? ¡Ah! ¡Ya se acabaron tus clases! ¡Ven! ¡Vamos a comer! ¡Hice lo que te gusta! ¡Se ve delicioso, ¿no? ¡Ay! ¡Solo hubieras hecho fideos! ¡Ah! ¡Provecho! ¡Oye! ¡Deja el celular! ¡Hasta cuando comes estás con los videojuegos! Yo voy a ser jugador profesional, por eso tengo que jugar mucho ¡Ja! ¡Ja! ¡Ay, Christian! Los jugadores profesionales deben ser inteligentes Si no estudias y solo juegas, solo serás tonto ¡Ni siquiera puedo jugar como yo quiero! ¡Maldición! ¿Qué? ¿Qué dijiste? ¡Ay! ¡De verdad este niño! ¡Ay! ¡De verdad! ¡Esto no tiene fin! ¡Listo! ¡Ya terminé! Me tomaré una taza de café ¿Será que otra vez está jugando? ¡Oye, Christian! ¡Ya! ¡Deja de jugar! ¡Ahora estoy descansando! ¡Cuando comience la clase lo apago! ¡Cuando comience lo apagas! ¡Voy a regresar, eh! ¡Oye, Christian! ¡Ya! ¡Deja de jugar! ¡Sí, sí! ¡Ya voy a terminar! ¡Otra vez la última! ¡Ya! ¡Deja de jugar! ¿Cuándo vas a estudiar? ¡No sé qué hacer contigo! ¡Sí, sí! ¡Ya termino! ¡Es la última! ¡Es la última vez que te digo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, mamá! ¡Ya era el último juego! ¡Ah! Es verdad, aunque ya están grandes, no es fácil. Sí, yo también pensé que si crecían, sería más fácil. Oigan, ¿no creen que ya deberíamos de ser especialistas? ¡Ay! Pero cada vez es más difícil tratar con los hijos. ¿No habrá un lugar donde nos enseñen a criar a los hijos? Es verdad, debería haber un maestro para la crianza de los hijos. La crianza de los hijos en verdad no tiene remedio. ¿Veis el día de la mañana de ustedes? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Abel, le mandamos fuertes aplausos a todas aquellas personas! ¡Muy bien! 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 ¡Muy El Dr. Jin Sung Kim, quienes nos solucionaron todas las dudas y preguntas que tenemos acerca de cómo crear a nuestros hijos siendo madre o padre por primera vez. Kim Jin Sung Geok학 박사님을 큰 박수로 맞아주세요. Les damos la bienvenida al Dr. Jin Sung Kim con fuertes aplausos. Gracias por ver el video. Les damos la bienvenida al Dr. Jin Sung Kim. Las madres tienen muchas dudas de cómo crear a sus hijos. Co집 y sé, porque tienen mucho berrinche, queima y juegan muchos videojuegos. Las madres tienen muchas dudas de cómo crear a sus hijos. Hoy queremos hablar de cómo crear a nuestros hijos. Si nosotros criamos a nuestros hijos por tres cosas, ellos podrán crecer muy bien. La primera es el pensamiento profundo, la facultad de pensar. La segunda es el autocontrol. La segunda es el autocontrol. Y la tercera es el poder del intercambio. Si nosotros vemos aquí en la pantalla, si nosotros guiamos a nuestros hijos con estas tres cosas, ellos podrán cuidar bien. Yo primero quisiera hablar acerca de la facultad de pensar. Si nosotros desarrollamos bien la facultad de pensar, todas las cosas podrán hacerse mucho más fácil. Pero lo malo es que hoy en día la facultad de pensar ha caído mucho en las personas. Y por esa razón, entre los niños, la facultad de pensar ha disminuido mucho en estos temas. En general, cuando vemos la televisión, la televisión de lo más importante que las personas piensan al ver la televisión es el entretenimiento, ¿verdad? Para poder entretenerse bien, las personas deben reaccionar bien a lo que ven en la televisión. Y de esa manera podrán tener mucha fama en la televisión. Entonces, los programas de la televisión más famosos en la televisión no hacen difícil las cosas, sino hacen para que se entienda mucho más fácil. Entonces, la televisión de la televisión es el entretenimiento de 5 minutos, ¿verdad? Y de esa manera podrán ver la televisión en la televisión. Es por eso que solamente al ver la televisión por cinco minutos, uno puede entender fácilmente lo que quiere decir en la televisión. Es muy fácil de entender lo que quiere decir en la televisión. Pero es muy difícil de poder tener la facultad de pensar a ver eso. Sí. 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 Y él fundó un programa. El programa de 4 años en el programa de 100 libros en 4 años. El programa de 100 libros en 4 años. No es fácil, no era fácil en ese tiempo leer otros libros, pero leer libros de literatura para los alumnos era muy difícil. Entonces muchos alumnos en ese tiempo estaban en contra de ese programa. Pero de igual manera este presidente de la universidad siguió con este proyecto. Después de un año, después de dos años, tres años y cuatro años hubieron grandes resultados. Y de esa manera la facultad de pensar de los alumnos se había desarrollado mucho. Y pudieron ver un ambiente muy serio entre los alumnos, leyendo libros, compartiendo lo que ellos leen de la literatura. Y de esa manera pudieron desarrollarse en ese ambiente de seriedad. Entonces, la teoría de la universidad de la universidad, de la universidad de la universidad y de los alumnos, el desarrollo de la facultad de pensar en esta universidad fue gracias a este gran plan de Chicago que era leer 100 libros de literatura por cuatro años. ¿Es verdad que nuestros hijos les gustan ver la televisión o jugar videojuegos? Sí, nosotros vemos en Corea hay juegos llamados juegos de ajedrez, coreano o ajedrez. Ese tipo de juegos de ajedrez nos hacen pensar profundamente. Pero ese tipo de juegos, ese tipo de oportunidades de hacernos pensar más profundamente ya no existen. Es algo muy importante cuando nosotros hacemos que ellos desarrollen en la facultad de pensar. Es algo muy importante cuando nosotros hacemos que ellos desarrollen en la facultad de pensar. Hay una historia de China de un rey. En un país de China había un rey llamado Chang. Este rey Chang tenía un pensamiento muy profundo. Un día después de haber ganado una gran batalla, tuvieron un gran festín llamando a todos los soldados en ese tiempo. En ese gran batalla había un general que amaba mucho y también amaba, apreciaba mucho en ese gran banquete. Estaba también junto con su esposa, con la mujer que amaba y con muchos generales y soldados en ese banquete. Pero por el viento que pasó en ese banquete, todas las velas de las luces se apagaron. Y de repente esta mujer empezó a gritar. ¡Ah, rey, rey! Uno de los hombres que están aquí me besó! Creo que esa mujer, la mujer que amaba mucho el rey era muy hermosa. Imagínese un general o un soldado, en el momento pequeño de que se apagaron las luces de las velas, la besó. Pero esta mujer dijo al rey, rey yo. Pobre Dios que empecé la cuerda de Gat. ¡Pobre Dios que se apagaron las luces de bucos! Si usted prende rápido las luces, yo puedo saber quién es, podemos saber quién es! Y ahora dijo, quien voz que se apagaron las luces de la cabeza, pueden saber quién es. El rey está enlevible increase de gritar. ¡Ah, rey se apagaron a gritar fuerte! Él dijo, cuando empezamos las luces, abagás todas las cositas de bucs de su sombrero. Ya, el señor que se apagaron las luces, su o dos Portadas de su sombrero. Y ahora, la хочaban las luces de Bagás de la liegen suave c matteo. Y luego, se prendieron las luces. Y nadie sabía quién podía ser el culpable. Y luego, más o menos de tres años después, había una gran guerra con otro país. En ese tiempo, el rey estaba en peligro. Pero en ese entonces, un soldado muy especial. Él estaba salvando la vida del rey. Entonces, para salvar al rey, él hacía todo lo posible, sin importar su propia vida. Entonces, muchas veces, cuando estaban en guerra, cuando el rey estaba en peligro, lo salvó. Entonces, después de esa guerra, el rey le dio un gran premio a este soldado. Y luego, el rey le dio un gran premio a este soldado. Entonces, el rey le dio pronto al soldado. ¿Cómo es que tú puedes dar toda tu vida, casi toda tu vida para salvar la mía? Entonces, este soldado apremiado, él dijo. Que no se pierda el rey. Arrodillándose. Yo, yo, 3 años después, el rey le dio el rey. En el rey, el rey le dio un gran premio a este soldado. Ah, señor mío. Hace tres años atrás, yo fui ese soldado quien robó el beso de la mujer suya. Yo, en realidad, debía haber muerto hace tres años atrás. Pero, solamente por ese gran amor suyo del rey, yo pude vivir. Pero, solamente por ese gran amor suyo del rey, yo pude vivir. Por eso, yo he decidido dar toda mi vida para la vida de usted. Es una historia muy hermosa, ¿verdad? Sí, el rey de este rey era muy profundo. Sí, el rey de este rey era muy profundo. En realidad, podía haber matado a un soldado. Sí, el rey de este rey, pensando en el primer nivel de pensamiento, subió al segundo nivel de pensamiento. Y, de esa manera, él pensando una y otra vez, él pudo salvar la vida de este soldado y darle la misericordia. Y, de esa manera, el rey de este rey de este rey, pensando en el primer nivel de pensamiento. Y, de esa manera, el país, ese país empezó a mejorar. ¿Por qué? Porque el futuro de un país también viene de los jóvenes. Y, de esa manera, el rey de este 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 rey, ¿verdad? Es verdad que debe correr rápidamente el auto, pero también debe parar bien, frenar bien. Yo, de esa manera, el auto que yo tengo es Sonata. Sí, es un auto, es un carro elaborado por Hyundai. Y, de esa manera, el auto que es muy bueno, también tiene un freno muy bueno. Y, de esa manera, el auto que es muy bueno, también tiene un freno muy bueno para poder parar. También los hijos, nuestros hijos, también tener los deseos y también el poder de saber autocontrolar esos deseos. 한국은 1950년부터 3년 동안 전쟁을 했습니다. Por 3 años, desde el año 1959, Corea estuvo en guerra. Sí, con la guerra, ahora, el país es muy difícil. En ese tiempo, nuestro país estaba muy difícil, pasado por momentos difíciles. En ese tiempo, en el año 1953, Corea estaba, tenía el 67 dólares por el PIB. Pero, ahora, en el año 2021, son de 3.4000 dólares. Entonces, el producto interno bruto, en ese tiempo era de 67 dólares. Y, ahora, en el año 2021, son de 30.000 dólares. Sí, es muy bueno. Realmente, la economía había desarrollado muy bien. Un gran desarrollo económico. Pueden ver que es el octavo país exportador más grande del mundo. País miembro del club del 30-50. Pero, también hay mucha gran problemática. OECD 국a 중에서 자살률 1위, 또 이혼률 12위. Aquí en Corea, pues... 출산율은 OECD 국가 중에서 꼴찌입니다. Que es uno de los países de la OECD con la tasa de suicidio más alta. Está en el décimo segundo en tasa de divorcios. Tasa de fertilidad es de 0,92%. Sí, es verdad que la economía del país también había crecido un deseo a la vez. Pero, como no hay un poder fuerte para poder autocontrolar esos deseos. Nuestros hijos y también los jóvenes de este país van a un mal camino. Si usted va a Estados Unidos, hay una tribu de India. Estas tribu indígenas viviendo en Estados Unidos, ellos reciben grandes cosas que ofrecen al gobierno de Estados Unidos. Sí, 좋은 집을 지어주고, 학교를 지어주고, 또 많은 보상금을 주었습니다. Lo ofrece dinero, también lo ofrece colegios, escuelas y casas. Entonces, ellos tienen grandes cosas, tienen mucho dinero, tienen mucha abundancia, pero también empezaron a surgir esos deseos en esta tribu indígena. Sí, 자살한 사람도 굉장히 많았고요. Entonces, empezó a subir la tasa de suicidio entre ellos. Entonces, ¿por qué habrá pasado estas cosas? Cuando ellos anteriormente vivían en la tribu de indígena, ellos vivían cazando animales. Entonces, para cazar animales, ellos debían correr todo el tiempo. Entonces, dice que sabiendo que ellos no todo el tiempo podían tener esa comida del día, también se entrenaban ajunando. 그들은 굉장히 정신적으로 건강했고, 굉장히 밝았습니다. Entonces, ellos realmente tenían una mente brillante. 그러나, 이제 그들이 정말 삶이 좋아지고 풍요로워지면서 시간이 많아졌습니다. Pero luego de tener una vida más abundante, empezaron a tener mucho tiempo. Sí, ellos podían comer sin cazar. Entonces, la casa se volvió una cosa que podían hacer en el tiempo libre. Sí, 그들은 sarniar하지 않아도 밥을 먹을 수 있기 때문에. ¿Por qué? Porque ellos podían comer una comida sin haber cazado animales. Y luego de tener mucho dinero, también tenía mucho tiempo libre. Entonces, por tener tiempo libre, ellos empezaron a beber alcohol, también a consumir drogas. Entonces, entonces, ellos tienen que tener mucho tiempo libre. Entonces, ellos empezaron a beber alcohol, también a consumir drogas. Entonces, dice que muchos de las personas de la tribu de indígena, se empezaron a suicidar. 물론, 모든 분들이 그런 건 아니겠지만요. Es verdad que no todo el mundo es así. 경제가 좋아지고, 삶이 좋아지면서, 과거의 순수하고 좋았던 것을 많이 잃어버렸다는 것은 사실입니다. Pero es verdad que la realidad es que anteriormente las cosas tan sencillas que lo tomaban muy precioso, eso se volvió, se empezó a desaparecer por el desarrollo económico. 한국도 경제가 아주 좋아지면서 청소년들의 욕구도 굉장히 상승하는 겁니다. Corea también, por desarrollarse económicamente, también el deseo de los jóvenes empezaron a desarrollar. 만약에 내가 100달러를 가지고 있는데, un ejemplo, si yo tengo 100 dólares, 욕구가 50달러면, 모든 걸 감사함으로 이렇게 할 수 있습니다. 그런데 만약에 내가 100달러를 갖고 있는데, 욕구는 200달러면, 여기에서 문제가 시작됩니다. puede empezar a surgir problemas. 만족하지 못하고, porque no puede satisfacerse, 불평하고, empieza a tener incómodidad, 원망하고, empieza a tener quejas. 가난할 때는 욕구가 자동으로 작습니다. En el momento que es pobre, también sus deseos también bajan, automáticamente. 부모가 돈이 많아지면 많아질수록, 자녀들도 그걸 알고, 욕구가 계속해서 커져버립니다. 한국의 많은 청소년들에게도, 자녀들에게도 문제가 심각해졌습니다. también la problemática de los jóvenes empieza a desarrollarse aquí en Corea. 경제가 좋아지니까, 자녀들 욕구도 굉장히 강해지고요. ¿Por qué? Porque cuando la economía se empieza a mejorar, también el deseo carnal empieza a mejorar. 또 삶이 좋아지니까, 이제 부모들이 자녀들을 굉장히 과잉 보호를 합니다. Entonces, cuando el desarrollo de la economía empieza a surgir, las madres también empieza a dar mucho más a los niños. 요즘에 한국의 엄마들을, 이렇게 헬리콥터 엄마, 켕가로 엄마, 잔디깎기 엄마, 이런 단어들이 등장을 했습니다. Por eso aquí en Corea, surgieron ese tipo de palabras para las madres, madre helicóptero, madre canguro y madre corta césped. 이러면서, 이제 마음적으로, 정신적으로 굉장히 약해지는 것입니다. Entonces, por este tipo de cosas, la mentalidad, y también mentalmente, y por el corazón, empezaron a debilitarse. 헬리콥터가, 이제, 마치 이렇게 우리 주변을 맴돌듯이, 아이 주변을 맴도는 엄마의 모양을 얘기하고 있는 거죠. madre helicóptero quiere decir como un helicóptero, los helicópteros van siempre detrás de algo, entonces, de igual manera, como las madres están detrás de los niños. 예, 캥거루가, 캥거루 엄마가 캥거루를 품고 있듯이, 아이들의, 모든 것들을 다 이렇게 품고, 다 해결해 주니까, 그만큼 약해지는 것이죠. Madre canguro también, ¿qué significa? Está como, como mamá canguro, que tiene a su bebé todo el tiempo en sus brazos. 잔디깎기 엄마, 아이들의, 앞에 있는 문제들을, 잔디깎듯이, 다 깎아줘 버리는 거죠. Madre corta sepe significa, que corta, todos esos problemas, que están delante, de sus propios hijos. 그러면서, 청소년이, 굉장히 약해지는 것입니다. 아이들에게, 자제력을 길러준다는 것은, 굉장히 중요한 것이죠. 여러분, 아주 쉽게 이야기해서, 우리 아이들이, 자제력을 키워주려면요, 아이들이 열 개를 요구하면, 다 들어줄 수 있지만, 일부러라도, 네 가지, 다섯 가지는, 들어주지 않아야 합니다. 그때, 자제력이 만들어집니다. 누구든지 대통령이 돼도, 자기가 원하는 대로, 다 할 수는 없지 않습니다. 자녀들이 원하는 걸, 다 할 수 없는 걸 알아야 합니다. 아주 예전에 유명한, 육아 교육법 책이 있었는데요. 1946년도에, 벤자미 스포 박사가 쓴 책이죠. Es un libro, escrito por el del Dr. Benjamín Spock, en el año 1946. 5천만 부 이상이 팔렸어요. Dice que, se vendieron 50 millones de ejemplares. 이 책 내용 중에, 어떤 내용이냐면요. Entonces, qué contenido tiene este libro? 아기가 울면, 엄마의 적꼭지를 물려라, 이런 말이 있어요. Es una lactancia libre demanda, significa que, cuando sus hijos, que estén llorando, den la leche, den de mamar. 많은 부모들에게, 영향을 끼쳤습니다. Entonces, todo este tipo de, del contenido del libro, las madres empezaron a hacerlo. 초창기 미국이 건립됐을 때는, pero antes, cuando Estados Unidos estaba independizando, 청교도 정신을 바탕으로, por esa mentalidad, 자녀들을 강하게 유기했습니다. Dice que, por una mentalidad fuerte, empezaban a crear sus niños. 예, 밭에서 일을 하고, ellos, los hombres o las mujeres, estaban, estaban trabajando en los campos. 부모가 일을 하고 있는 동안, 아이들이 울어도, 이제, 젖을 먹을 수 없었습니다. Y aunque el niño, el bebé llore, por estar trabajando en el campo, no podían dar de mamar, o no podían cuidar de él. 예, 자기 원하는 대로 할 수가 없었습니다. Entonces, esos bebés, no podían hacer lo que ellos querían. 그러나, 이제, 아이들이, 엄마가 원하는 대로, 아이들이 원하는 대로, 엄마가 아이들을 맞추기 시작하는 거죠. Pero un día, empezó a, a que las madres, a darles todo lo que ellos desean a los niños. A이가 올 때, 저 꼭지를 물려라, 이 말 자체가, la frase esta de Benjamín Spock, que dice que, den de mamar cuando su bebé llora. 많은 엄마들의 마음에, a이한테 맞춰주는 쪽으로, 이제는 가게 되는 거죠. Esta frase hizo pensar a las madres, que deben dar todo lo que los niños desean. 여러분, 그 많은 미국의 부모님들이, 처음에는, 아이들이, 이제, 부모에게 맞춰야 됐다면, Entonces, al principio, si la, el gobierno, si los padres, de, americanos, debían acomodarse a los niños. 이제, 부모가 아이들에게, 맞추어주는, 그 시대로, 이제, 마음이 바뀌어 버리는 거죠. Entonces, un ejemplo, si desde pequeño, los niños, se acomodaban, en los padres, entonces, esta mentalidad, iba a surgir, continuamente. 그러면서, 많은, 이제, 청소년 문제, 사회 범죄 문제들이, 그 이후로, 굉장히, 급속도로, 번져 나갔습니다. un ejemplo, cuando empezaron, los padres, acomodarse en los bebés, esas problemáticas, de los jóvenes, empezaron a desarrollarse. 반대로, 이제, 유태인 엄마들의, 교육법, 책이 한 권 있는데, en lo contrario, hay un libro, de la madre, judía, 책 제목이, 인상 깊습니다. tiene un título, muy profundo. 엄마의 사랑, 절반을 감추어라, 하는 책인데요. dice, esconde la mitad de tu amor. 말 그대로, 엄마가 사랑하는 만 100이지만, por ejemplo, si el amor de la madre es de 100, 예, 50을 감춰라. deben esconder la mitad, deben esconder 50. 예, 사랑하지 않는 것처럼, así como si no ama a su hijo, 꼭 계모처럼, así como si fuese que esté, en lo contrario de su hijo, 때로는 그렇게, 이제, 자녀들의 욕구를, 제어해 줄 수 있어야 한다는 것이죠. que a veces debe esconder, debe moderar el amor de la madre, hacia sus hijos. 어릴 때부터, 자제력을 키워주십시오. 원하는 걸 다 할 수 있는 게 좋은 것만은 아닌 것입니다. 혹시 여러분들, 아내가 돈이 없어서, 아이들에게 이것도 못해 주고, 이것도 못해 줘, 해서 부모님들이, 굉장히 안타까워할 때가 있죠. hay veces que, siendo padres, nosotros queremos darle, todo lo que ellos desean, pero por no tener dinero, nos sentimos culpables. 아, yo quería dar esto, pero no pude. 그러나 여러분, 염려하지 마십시오. pero no se preocupen. 정말 그건, 아이들에게 오히려, 자제력을 키워줄 수 있는, 또 좋은 기회가 되는 것입니다. porque ese tipo de situaciones, hace que, haga cuidar, hace que, haga desarrollarse, el autocontrol en nuestros hijos. 부족하다는 거, 가난하다는 거, 그것이 꼭 나쁜 것만은 아닌 것입니다. porque la falta, o la pobreza, no siempre es mala. 자녀 교육에, 잘 활용이 된다면, 굉장히 그것은, 자녀들의 자제력을, 이렇게 키워가는 데, 좋은 영향을 줄 수 있습니다. porque si lo aplica muy bien, en el desarrollo del autocontrol, será una, obtendrá muchos buenos resultados, en los niños. 어쨌든, 어린 자녀들에게, 또 우리 학생들에게, 그들이 원하는 것들이 많이 있지만, 그 중에서, 몇 가지는, 우리가 일부러라도, 들어주지 않을 때, 굉장히 좋은 효과를, 가져볼 것입니다. obtendrán buenos resultados, en el hecho de, no hacerles, cumplir todos los deseos, de los cien que tienen, solamente deben hacer, cumplir cuatro. 세 번째는, 교류하는 힘인데요. La tercera es, el intercambio. 여러분, 강물이 흐르죠. cuando el agua del río fluye, verdad? 이스라엘에 가보니까, cuando yo fui a Israel, 거기 이제, 갈릴리 호수가 있고, está el río de Galilea, 북쪽에는 갈릴리 호수가 있고, 남쪽에는 사해가 있습니다. está el río de Galilea en el norte, y abajo está el océano Pacífico. 예, Dead Sea 라고 해가지고, 죽음의 바다라고 합니다. es el océano muerto. 사해는, 이제 물을 받아들이긴 하는데, 내보내지 못합니다. es verdad que, saca del agua, fluye el agua del norte, pero no pueden salir hacia el sur. 그래서 이제, 보통, 바다의 염분보다, 열 배, 열 배가 높다고 합니다. 저도 이제, 이스라엘에 가봤을 때, 그 사이에 직접, 이렇게 들어가 봤는데, 재밌는 건, 수영을 못해도, 그 사이에 들어가면, 다 몸이 뜨게 돼 있습니다. pero mi cuerpo empieza a flotar. 네, 그 염분농도가 너무, 너무 심해서죠. por el océano muerto, en el mar muerto, uno puede flotar fácilmente. 네, 그 사이에는, 물고기가 살 수 없습니다. entonces, en ese mar muerto, no pueden vivir peces. 그러나, Galilí 바다는, 거기는 많은 물고기도 있습니다. pero en el mar de Galilea, hay muchos peces que viven. 네, 물이 흘러야, 거기에 생물이 살 수 있습니다. porque, cuando el agua fluye, también los peces pueden vivir. 여러분, 마음도 흐르는 것이, 굉장히 중요하죠. por eso es muy importante, fluir el corazón. 흐르면, 굉장히 마음이 건강해집니다. porque, cuando uno fluye el corazón, puede tener un corazón muy saludable. 서로 연결되면, 굉장히 좋아집니다. si uno conecta corazón a corazón, pueden tener un corazón muy saludable. 한 박사가, 이제 연구한, 이제, G를 통해서, 연구한, 그 실험 결과가 있는데, 그건, 이 교류가 얼마나, 중요한지를, 우리에게 알려주고 있습니다. hay un, hay un, hay un resultado de una ciencia, que una ciencia, que dice que el doctor, que un doctor, hizo una prueba con las ratas. 예, 한번 ver, 그 동영상을, 잠깐 보겠습니다. entonces, vamos a ver, este video, de qué se trata. ¿Qué causas, say, heroin addiction? This is a really stupid question, right? It's obvious. We all know it. Heroin causes heroin addiction. Here's how it works. If you use heroin for 20 days, by day 21, your body would physically crave the drug ferociously, because there are chemical hooks in the drug. That's what addiction means. But, there's a catch. Almost everything we think we know about addiction, is wrong. If you, for example, break your hip, you'll be taken to a hospital, and you'll be given loads of diamorphine for weeks, or even months. Diamorphine is heroin. It's in fact much stronger heroin than any addict can get on the street, because it's not contaminated by all the stuff drug dealers dilute it with. There are people near you being given loads of deluxe heroin in hospitals right now. So at least some of them should become addicts. But this has been closely studied. It doesn't happen. Your grandmother wasn't turned into a junkie by her hip replacement. Why is that? Our current theory of addiction comes in part from a series of experiments that were carried out earlier in the 20th century. The experiment is simple. You take a rat and put it in a cage with two water bottles. One is just water. The other is water laced with heroin or cocaine. Almost every time you run this experiment, the rat will become obsessed with the drugged water and keep coming back for more and more until it kills itself. But in the 1970s, Bruce Alexander, a professor of psychology, noticed something odd about this experiment. The rat is put in the cage all alone. It has nothing to do but take the drugs. What would happen, he wondered, if we tried this differently? So he built Rat Park, which is basically heaven for rats. It's a lush cage where the rats would have colored balls, tunnels to scamper down, plenty of friends to play with, and they could have loads of sex. Everything a rat about town could want. And they would have the drugged water and the normal water bottles. But here's the fascinating thing. In Rat Park, rats hardly ever use the drugged water. None of them ever use it compulsively. None of them ever overdose. But maybe this is a quirk of rats, right? Well, helpfully, there was a human experiment along the same lines. The Vietnam War. 20% of American troops in Vietnam were using a lot of heroin. People back home were really panicked because they thought there would be hundreds of thousands of junkies on the streets of the United States when the war was over. But a study followed the soldiers' home and found something striking. They didn't go to rehab. They didn't even go into withdrawal. 95% of them just stopped after they got home. If you believe the old theory of addiction, that makes no sense. But if you believe Professor Alexander's theory, it makes perfect sense. Because if you're put into a horrific jungle in a foreign country where you don't want to be and you could be forced to kill or die at any moment, doing heroin is a great way to spend your time. But if you go back to your nice home with your friends and your family, it's the equivalent of being taken out of that first cage and put into a human rat park. Yeah, 여러분, 영상 잘 보셨습니까? Puyeron ver bien el video. Yeah, Alexander 박사의 이 연구 결과는 많은 사람들에게 새로운 어떤 생각을 하게 합니다. Este resultado del experiment del Dr. Bruce Alexander hizo que muchas personas cambiaran en la forma de pensar. 쥐가 혼자 있을 때와 많은 쥐들이 함께 어우러져 있을 때 너무 다른 결과를 가져왔습니다. Y cuando la rata está con otras ratas pudieron tener resultados muy diferentes. 베트남 전쟁에 참가했던 미국 군인들이 estos soldados, estos americanos que habían participado en la guerra de Vietnam 그 정글에서 그들은 hero인을 맞았습니다. Cuando ellos estaban en esa jungla con la guerra ellos estaban tomando esa heroína. 그들이 다시 집으로 돌아왔을 때 그들은 마약 중독자가 아니었습니다. Pero cuando ellos volvieron después de la guerra sus casas ellos no eran adictos a la droga. 그들이 행복한 가정으로 돌아왔을 때 그곳에서 가족들과 대화하고 교류할 때 그들은 그 마약에서 자연스럽게 벗어나게 됐습니다. Sino que ellos automáticamente al momento de estar con sus amigos y familiares pudieron ser libres de esas drogas. 여러분, 우리가 이런 실험들을 통해서 하나 알 수 있는 것은요 Para, a través de estos experimentos nosotros podemos saber una cosa 네, 교류라는 게 얼마나 중요하고 얼마나 놀라운 것인지를 보여줍니다. Nos muestra que el intercambio es algo muy bueno y que es algo muy sorprendente 사람이 이제 혼자, 자기 혼자 있을 때는 고립이 되죠. Cuando una persona está sola sí, es verdad que ese puede aislarse. 그러나 같이 마음을 나누고 마음을 주고 마음을 받을 때 건강해집니다. Pero cuando uno está con otras personas fluyendo el corazón con otro corazón puede realmente cambiar ese corazón. 여러분, 자녀들과 대화를 시작하십시오. Me gustaría que ustedes empiecen la conversar con sus hijos. 꼭 무엇을 잘해라 이런 대화가 아니라 No es una conversación diciendo No, debes hacer bien esto. 그냥 오늘 하루 있었던 그런 아주 사소한 일이지만 그런 걸 가지고 서로 대화를 하고요. Me gustaría que conversen con pequeñas cosas de lo que ellos en el día pudieron pasar pequeñas cosas sencillas. 특히 자녀들이 무슨 이야기든지 집에 와서 편하게 부모님에게 할 수 있는 분위기를 만드는 건 아주 중요합니다. Es muy importante que ustedes puedan hacer un ambiente en el que sus hijos después volver a la escuela ellos puedan automáticamente naturalmente querer hablar con sus padres. 어떤 기준에 도달하게 만들려고 막 애쓰지 마시고요. No se esfuerce en aquellos que estén en un cierto concept en un cierto nivel. 서로 마음에 있는 이야기를 자꾸 나누다 보면 마음이 흐르기 시작합니다. Si no, en el momento que ustedes comparten corazón a corazón puede influir. 그래서 a이가 게임을 많이 하면 게임하지 마 게임하지 마 이런 어떤 대화 말고요. 그건 마음이 흐르지 않습니다. 엄마는 어릴 때 이런 놀이를 해봤어. 아빠는 어릴 때 이렇게 대화하면서 친구들하고 지내보니까 너무 좋았어. 아, tu papá cuando yo cuando era joven cuando jugaba con mis amigos era muy feliz era muy bueno. 엄마 옛날에 이런 운동을 했는데 친구들하고 이렇게 어울려서 산책을 하고 또 같이 어디 여행을 가고 참 너무 좋았어. 아, tu mamá cuando cuando íbamos cuando íbamos de pequeña viajes con mis amigos con mis familiares realmente pasaban momentos muy buenos 그러면서 정말 좋은 것들을 좋은 경험들을 소개해주고 또 아이들의 마음의 들어주고 그러면서 서로 마음을 나누는 그것부터 시작해본다면 y si ustedes empiezan a fluir corazón a corazón 굉장히 행복해질 것입니다. Ustedes podrán ser muy felices. 여러분, 마음이 흐를 때 우리는 굉장히 마음이 행복해지고 건강해지는 것입니다. Porque cuando uno fluye el corazón realmente puede tener un corazón muy saludable. 피도 흘러야 되고요. Porque también el sangre de nuestro cuerpo debe fluir. 우리 몸의 신경 도 흘러 합니다. debe cumplir estos nervios que están en nuestro cuerpo. 아이들 과 마음 으로 대화를 하고요. De igual manera me gustaría que hablen corazón a corazón con sus hijos. Más que decir hagas o no hagas sino es transmitir el corazón de sus padres. Y también cuando sus hijos están difíciles escucharles por qué están difíciles. Entonces 마음 을 서로 말할 때 마음 흐르기 시작하면서 굉장히 좋아집니다. Entonces cuando fluye corazón a corazón realmente pueden tener una buena relación con sus Hay un árbol llamado árbol de secoya. Tiene una altura más de 100 metros. Poc no se pierde y son árboles muy fuertes que aunque vienen tormentas no caen. Pero lo más interesante es que esas raíces no son tan profundas solamente tienen 3 metros de profundidad. Pero la razón por la que estos árboles no caen es porque están conectados de raíces a raíces con otros árboles. Esa fuerza de conexión de las raíces hace que esos árboles no caigan. El hecho de que ustedes conecten corazón a corazón con sus hijos es una gran fuerza. Me gustaría que puedan tener ese intercambio corazón a corazón y de ahí pueden tener grandes resultados. Hoy hemos hablado tres tipos de cosas muy importantes de la duda de cómo crear a sus hijos. La facultad de pensar, el autocontrol y el intercambio cuando uno desarrolla estas tres cosas pueden tener gran relación con sus hijos. Me gustaría que luego de escuchar esta conferencia puedan también utilizar este tipo de tres cosas importantes. Me gustaría que puedan tener una gran bendición y puedan tener una vida muy pacífica con sus hijos teniendo este tipo de aprendizaje. Muchas gracias. Muchas gracias. Hoy le damos la gracias una vez más al Dr. Jin Sung Kim. ¿Cómo se 育ó la matrimonía? He escuchado la charla del día. Hemos obtenido mucha sabiduría de cómo criar a nuestros hijos al escuchar la charla del día hoy 오늘 즐거 vieron divertirse 첫 시간 오늘 마무리 하도록 하겠습니다. Hemos llegado al fin de la primera sesión de la academia regalando amor a mamá. qué nos vamos a la es lo que el tema del segundo día de la academia es qué ha llevado a nuestros hijos a ser incontrolables ¡Suscríbete al canal! Espero que puedan participar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!